¿Qué fue mi gente? Es John Acqua. Viva en esta oportunidad. Tenemos un video que es una verdadera maravilla. Este video muestra cómo la mentalidad de los progres no es más que un oroboros. Y si tú eres la cabeza o si tú eres la cola, depende de en qué momento estén en la agenda progre. Si tú eres el tema del día, si tú eres con lo que más atención, viralidad y popularidad se puede obtener, si tú eres con lo que mayor aplausos de parte de tus otros amigos progre o de los progres en internet puedes obtener o no, pues vamos a ver un ejemplo de lo que ocurre si resulta que te ves en las últimas posiciones de esos grupos de interés especial en la agenda progre. Y pues el resultado es el video que están a punto de observar. Ahora, un poco de contexto de esto. Esto ocurrió en Richmond, en Vancouver, en Canadá. Básicamente ocurre en las afueras del ayuntamiento de Richmond, donde se estaba a punto de llevar a cabo una reunión para votar sobre la posibilidad de crear un sitio de consumo supervisado. Ahora, como el nombre indica, estos son lugares que son creados por Progress para supuestamente ayudar a proteger a personas que están utilizando sustancias ilícitas para que lo hagan de una forma más segura. Ahora, a primera instancia, eso podría sonar quizás como algo que no es exactamente una terrible idea. Porque bueno, nosotros sabemos que el potencial peligro de siquiera tratar de consumir estas sustancias ilícitas, ni hablar del efecto que tienen, obviamente, es bastante alto. El problema está en que, ¿qué está haciendo un gobierno cuando crea este tipo de establecimientos de forma oficial, utilizando dinero de contribuyentes? ¿Qué está haciendo el gobierno? Está básicamente diciendo que, bueno, esto que es un crimen, supuestamente, si bien muchos países occidentales, incluyendo el país en el que yo vivo, acá en Inglaterra, donde supuestamente es ilegal fumar marihuana, pero en cualquier esquina de cualquier ciudad del país vas a ver personas haciéndolo libremente y la policía no hace absolutamente nada al respecto. Pues, así que la ley está de adorno, ¿verdad? Porque, bueno, no es popular, no es popular arrestar a personas por consumo de sustancias ilícitas, ¿ok? Ignoren las leyes, ¿ok? Ah, pero si publicas algo ofensivo en Twitter, allí sí la policía viene y te tumba la puerta, ¿ok? Te saca arrastrado, ¿ok? Ahora, el gobierno envía mensajes de que, bueno, tú puedes romper la ley, no pasa nada. ¿Y dónde se detiene eso exactamente? ¿Por qué se habría de detener solamente con el consumo de sustancias? ¿Qué pasa si una persona decida que quiere manejar a 200 millas por hora cuando el límite de velocidad es 70? Bueno, si estas personas tienen un lugar donde hacerlo, pues yo también quiero mi propia pista, mi propia pista que yo pueda ir de forma gratuita, ¿ok? Y para las personas que quieran, pues, asaltar a otros. Ah, bueno, yo también quiero que haya un grupo de personas designadas, como en las escuelas, cuando ustedes estaban en el bachillerato, en el liceo, los más débiles, ¿verdad? Los más pequeños eran los que eran expuestos al bullying con mayor frecuencia. Bueno, el gobierno debería poner personas a la disposición de los bullies, ¿ok? Porque, bueno, ellos también tienen su derecho a poder hacer lo que ellos quieran en un lugar resguardado, en un lugar seguro, ¿ok? Y quizá alguno de ustedes habrá visto esos videos de personas que entran en un cuarto y hay un pocotón de cosas que pueden romper en el cuarto. Pagan una tarifa y tienen que seguir 5 o 10 minutos en el cuarto y les dan un bate de béisbol. Y pueden ir y empezar a pegarle a monitores de computadoras viejos, romper lámparas. Bueno, básicamente el equivalente a eso, ¿ok? Eso debería establecerlo el gobierno también. Y encima de eso, tú también estás, por medio de hacer cosas como estas, estás promoviendo e incentivando algo que es una de las cosas más dañinas que le puede ocurrir a una comunidad. Y eso es, obviamente, una epidemia de adictos y de las consecuencias de la adicción que no solo afectan a la persona que consume estas sustancias lícitas y a sus seres queridos, sino también a toda la comunidad, ¿ok? Y termina llevando a que exista mayor criminalidad y que simplemente la sociedad termine erosionando. De la misma forma que lo han hecho en tantas ciudades que en algún momento fueron de las zonas más predilectas para mudarse para cualquiera, ¿ok? Por ejemplo, San Francisco, una zona que era el sueño para la mayoría de los estadounidenses poder vivir en San Francisco por siquiera visitar San Francisco de vacaciones. Y mírenlo en la actualidad debido en gran parte justamente estos problemas de abuso de sustancias, ¿ok? Entonces, miren, resulta que muchas personas en Richmond estaban de forma justa y correcta molestos por la posible creación de este sitio de consumo supervisado. Que, por cierto, miren, ya se había hecho en Alberta, en Alberta, en Alberta, ¿vale? En Alberta, ¿ok? Ya se había hecho y, pues, el resultado fue el que ustedes pudieran imaginar. Se llamaba el Arches Lethbridge, ¿ok? En Lethbridge, Alberta. Alberta, cuando leo Alberta, tengo que decirlo en inglés, ¿vale? Entonces, no sé por qué. Entonces, resulta que Arches Lethbridge, que era este sitio de uso supervisado en Alberta, una vez más, en Canadá, se encontró necesitando repetidamente intervención policial y o servicios médicos de emergencia para problemas relacionados con los opioides. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Yo, ¿quién lo podría haber imaginado, ok? Encima, de hecho, tres semanas después del cierre, ¿ok? De este centro de uso supervisado, la ciudad notó una disminución del 36% en las solicitudes de servicios de emergencia relacionados con opioides. Encima de eso, también el costo por cada supuesto cliente, ¿ok? En este centro, era para el contribuyente unos 3.200 dólares, ¿ok? Por cada, entre comillas, cliente. ¿Ok? 3.300 dólares. Encima de eso, está el hecho de que no solo lo que había subido desde el punto de vista de cosas que no querrían en tu comunidad había sido, por ejemplo, las solicitudes de servicios de emergencia para temas relacionados con abuso de sustancias, sino también otros tipos de comportamiento antisocial, ¿ok? Criminalidad, desorden, que había ocurrido, había ocurrido un auge de este tipo de comportamiento en las adyacencias de este centro de uso supervisado. Entonces, ya en Canadá lo habían tratado de hacer y fue un absoluto fracaso. Entonces, en Richmond, unas más, de forma justa y correcta, estaban molestos por esto. Así que, algunas personas salieron a decir que ellos se oponían a la idea de abrir este centro. ¿Y quiénes llegaron a hacerles la contraprotesta? Pues, un grupo de progres. Un grupo de progres. Pero, aquí es donde ustedes van a ver algo bastante interesante. Y eso es, una mujer progre, utilizar todos los argumentos, entre comillas, en realidad insultos, que los progres le adjudican todos los días a cualquier persona de derecha, que supuestamente si tú eres una persona de derecha y quieres resguardar las fronteras, tú eres un racista xenofóbico, ¿ok? Esta mujer progre, una vez más, dijo en realidad todas las cosas que supuestamente personas como Donald Trump dicen y creen. Escuchen este intercambio que tuvo con un ciudadano canadiense nacido en Hong Kong. Ella dice, tú eres lo que está mal con Canadá, que por cierto, miren este tono. Alguien le subió la saturación. Está roja esa mujer, ¿ok? Necesita respirar profundamente, con calma. Me recuerdo cuando yo era muchachito, tenía nueve años. Yo en Maracaibo, vivía en Maracaibo, solazo que pega allí, ¿verdad? Yo no estoy hecho para el calor, ¿ok? Me ponía rojo, rojo. Pero hasta el punto en el que, literalmente, los profesores en la escuela en la que yo estaba, se preocupaban. Me venían y me decían, ah, guavilla, está bien, está bien, porque estaba rojo como un tomate, ¿ok? Yo siempre he tenido hipertensión y, pues, encima de eso el calor. Así que yo me ponía a hacer deporte, a jugar fútbol y, pues, yo rojo, rojo, como la chaqueta, ¿ok? Entonces, ella está diciendo, regresa de donde viniste. Pueden imaginar lo que hubiese pasado si este fuera un conservador, un simpatizante de Donald Trump, ¿ok? O del equivalente, lamentablemente, no lo hay en Canadá. Pero pueden imaginar lo que hubiese pasado. Esto hubiese sido un titular de las noticias a nivel internacional. Pero estoy seguro, estoy seguro, que la primera vez que ustedes están viendo este video es aquí, en este video mío. Estoy seguro de ello. ¿Por qué? Pues, porque para yo siquiera conseguir una fuente de este video, tuve que indagar en lo más profundo de páginas noticiosas de Richmond, en Vancouver, ¿ok? Esto no está viralizado, esto no está con ciertas miles de visitas en ninguna red social, ¿ok? Y eso denota, una vez más, que si estás del lado poco popular de la agenda progre, pues, esto te puede ocurrir también, ¿ok? No perteneces aquí, vuelve a Hong Kong, le dice esta mujer al hombre. Imaginen decirle, vuelve a Hong Kong, y no perteneces aquí, a una persona que está tratando de proteger el país en el que tú dices, reiteradamente, has vivido toda tu vida, como está a punto de ser esta mujer. O sea, esto, vivimos en un mundo al revés, realmente. Dice, he vivido aquí toda mi vida, he vivido aquí toda mi vida. Por cierto, fuimos a comprarla, no solo compartimos la aparente hipertensión, fuimos a comprar la chaqueta en el mismo establecimiento, ¿ok? En la misma tierra, compraba la chaqueta, ¿ok? Y lo que se están diciendo ahí es no a las sustancias ilícitas, ¿ok? Y ella dice, yo viví aquí toda mi vida. ¿Qué significa que hayas vivido toda tu vida en un lugar? Desde el punto de vista de que tu opinión sea más válida que la de otro, ¿ok? Ahora, tengamos en cuenta una cosa. Si estamos hablando de, por ejemplo, un escenario en el que un extranjero está sin vivir en el país, hablando sobre lo que debería pasar en ese país, como por ejemplo, acabo de hacer una crítica a un artículo del New York Times que estaba despotrecando a Bukele, de parte de una persona que no es del Salvador, hasta donde tengo entendido quizás lo sea, pero la mayoría de estos artículos y críticas hacia Bukele han sido de personas que viven en Estados Unidos o en otros países, ¿ok? Porque eso es una cosa totalmente diferente y cualquiera le podría disgustar, ¿ok? Pero cuando tú tienes una persona que es un ciudadano de ese país, que está pagando impuestos así como tú, que quizás inclusive más que tú, y ya no solo eso, sino que literalmente está apoyando a la postura que tiene en mente el mejor interés de ese país que supuestamente a ti que naciste allí te importa tanto, allí es donde el argumento de yo he vivido toda mi vida aquí no tiene ningún valor. Vamos a volver a ver ese momento, observa. Primero, los ojos, estos, así, así, miren, así. Si en algún momento alguna persona los ve así con estos ojos, ustedes saben que esa persona acaba de sentir el verdadero terror, verdadero terror. Dice, por favor, por favor, tienen que irse, tienen que irse. ¿Quiénes tienen que irse? A los que no quieren que su comunidad se vuelva una zona donde los adictos puedan venir a utilizar sustancias con aún mayor facilidad y con el resguardo del gobierno. Eso son los que tienen que irse. Esos son los que tienen que irse. Tiene toda la razón esta mujer y la otra mujer. Tienen toda la razón. Excelente aplausos para ambas. Me pregunto por qué Canadá tendrá tantos problemas. Hasta la próxima, mi gente. Paso.